Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy, 3 de marzo, jueves, después de ceniza, la Iglesia nos trae al evangelista San Lucas, capítulo 9, versículos del 22 al 25. Podemos notar que no sigue una secuencia, así como en el tiempo ordinario, sino son textos seleccionados, muy especialmente seleccionados para esta época de cuaresma. Hoy se nos trae, este evangelista nos trae el primer anuncio de la pasión. Jesús le anuncia a sus amigos que debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes escribas, morir a manos de ellos y al tercer día resucitar. Eso lo hacen varias veces porque este es un mensaje que no cabe fácilmente en la cabeza de sus seguidores, estos hombres que los han visto hacer cosas extraordinarias, hablar como habla, con autoridad, en fin. Y esos son los milagros que le han visto, pues no se imaginan a un Jesús que debe, como él lo expresa, sufrir mucho y pues ser asesinado prácticamente. Lo hace también pedagóicamente con tiempo para que se vaya asimilando. Jesús también establece hoy en este evangelio unas condiciones para seguirlo. Las condiciones para seguirlo nos dice que si alguien quiere seguirlo debe cumplir esta triple negación y es negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y efectivamente seguirlo. Todas tres son muy exigentes y todas tres piden prácticamente la totalidad de la persona. Negarse a sí mismo en un ambiente laboral postmoderno, en fin, con cierta economía, cuesta, cuesta mucho. Requiere tener muy claro la razón por la cual se lo hace porque buscamos el disfrutar, el pasarla bien, el acumular, en fin. Hoy nos dice negarse a sí mismo, algo equivalente como al entrar por la puerta estrecha. Nos dice tomar la cruz cada día. Entendida de muchas maneras, podemos decirlo en este espacio, de que compartir el evangelio con más personas, con los hijos, con las personas cercanas, requiere esfuerzo, requiere trabajo. No todo el mundo está dispuesto a recibirlo y eso requiere que nosotros tengamos esa valentía de poder hacerlo cotidianamente. Y por último, pues seguirlo. Seguirlo en su mensaje, seguirlo en su ejemplo, en su negación de sí mismo, en su darse a los demás. Es lo que Jesús nos está diciendo, nos está poniendo entonces una triple negación de la persona bastante exigente, pero pues que nos exige que tengamos muy claro los principios por los cuales lo vamos a hacer. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la sabiduría para poder realizarlo. Muchas gracias. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la sabiduría para poder realizarlo.